Hola a todos, hoy quería hablaros sobre el té de Canarias, una planta perenne que se adapta muy bien en los climas fríos y que necesita sol. La medicina popular china le atribuye así en infusión tomada propiedades analgésicas frente a dolores de cabeza, actividad anticatarral, estomacal y antidiarreica. Sus principios activos fundamentales son los glicósidos, la aurona, triterpenos y los flavonoides. Es antiinflamatoria y es también antiespasmódica. Es digestiva, ayuda a la diabetes, ayuda también a la retención de líquidos y es gastroprotectora. Sustituye, digamos, al omeprazol. Su infusión se vuelve roja, recordando al rooibos. Tiene propiedades depurativas, es ideal para dietas adelgazantes. Para la infusión también se puede utilizar la hoja verde. Dos infusiones al día para el tratamiento específico estomacal es suficiente, la primera preferentemente en ayunas. Para mantenimiento con una al día dos veces o tres por semana sería suficiente también. Esta planta se encuentra silvestre en lugares húmedos, en barrancos de medianías y en zonas bajas, por donde corre el agua. Es muy resistente y también muy invasiva, por ello debemos plantarla aparte dedicándole a una zona específicamente para ella. Durante el invierno muere pero vuelve a rebrotar en primavera. Tiene origen en la América tropical y está naturalizada en Canarias. Como recomendación es decir que está contraindicada durante el embarazo y también durante la lactancia. El máximo de dosis diaria recomendados son los 5 gramos, no hay que sobrepasar esos 5 gramos y para cada infusión pues con una cucharada llena de postre por taza de agua hervida es suficiente. El té de Canarias o vida en saorea es una planta nativa de Sudamérica, concretamente de la zona entre Guatemala y México, razón por la cual en el momento de llegar a las Islas Canarias era conocida como té de milpa. Es una hierba perenne y rizomatosa que puede crecer alrededor de 50 centímetros o hasta un metro de alto. Sus tallos pueden ser de un tono café rojizo o verdoso. Sus hojas lanceoladas son de color verde oscuro y poseen un borde aserrado. Sus flores solitarias tienen un diámetro de entre 20 y 35 milímetros y pueden ser de color amarillo, blanco o bicolores, teniendo también líneas purpúreas. Su floración tiene lugar entre los meses de agosto y noviembre en zonas de Centroamérica y durante noviembre y mayo en Europa. En cuanto a su cultivo destacar que aunque la humedad debe ser constante no soporta los encharcamientos, necesita una elevada exposición a la luz solar, preferentemente directa y constante. Aunque puede soportar heladas ocasionales de hasta 5 grados bajo cero, no tolera el contacto con la nieve. Podemos secar sus hojas para prepararte o bien utilizar las hojas en fresco para hacer infusiones como os muestro a continuación. Aquí os preparo una infusión con hojas frescas de té de Canarias o Bidensauria con las proporciones que os mencionaba al principio del vídeo. Además de las propiedades digestivas laxantes y diuréticas, cuenta con un potente efecto analgésico. Ayuda a tratar los problemas del aparato digestivo de manera sorprendente y además resulta ser un gran tranquilizante. Sus hojas y flores frescas tienen propiedades antibióticas y además ayuda a quemar grasas. Para preparar esta infusión de hojas frescas de Bidensauria o té de Canarias o bien té de Milpa necesitaremos poner medio litro de agua hervir. Una vez empieza la ebullición apagamos el fuego y añadimos un puñado de hojas frescas recién cortadas de la planta. Taparemos con un plato y lo dejamos reposar durante 10 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo ya podemos proceder a colarla y tendremos lista nuestra infusión. Ahora podremos ver su color rojizo característico. Si previamente hubiéramos secado las hojas añadiríamos dos cucharadas de postre de té pues hay agua para dos tazas. Espero que podáis cultivar esta planta con tantos beneficios en casa y disfrutar de todas sus propiedades. Gracias. 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 Gracias.